hola qué tal amigas y amigos hoy juntos prepararemos la trucha una receta muy deliciosa de la ciudad de la paz bolivia también les haré ver cómo pueden preparar la trucha al horno y bueno espero que esta receta les guste y vamos con los ingredientes para condimentar las truchas vamos a necesitar cuarto vaso de jugo de limón un diente de ajo grande finamente picado una cucharilla de pimienta negra sal a gusto y como pueden ver yo estoy usando tres unidades de trucha y para terminar la preparación de la trucha vamos a necesitar harina amarilla o harina de sémola lo necesario y para acompañar nuestra deliciosa trucha vamos a necesitar 200 gramos de arroz fino si ustedes desean pueden acompañar la trucha con mote, chuño y papacati o papa zancochada y aceite lo necesario para freír y para la ensalada o la salsa vamos a necesitar dos cebollas medianas y tres tomates medianos comenzamos a mezclar los condimentos junto al ajo vamos a añadir el jugo de limón la pimienta y sal a gusto vamos a mezclar bien los ingredientes bueno ahora vamos a condimentar las truchas como pueden ver yo la trucha ya lo hice limpiar lo hice escamar y también lo hice limpiar bien con la parte de adentro aquí vamos a cortar bien esta parte esta parte lo vamos a hacer de este modo vamos a abrir si ustedes desean aquí en este momento le pueden sacar todas las espinitas una vez que hemos eliminado las espinas aquí le vamos a añadir el condimento que hemos mezclado vamos a condimentar bien y una de estas truchas lo vamos a preparar para meter al horno si no les agrada freír o está la dieta esto es lo ideal vamos a condimentar bien esto lo vamos a hacer sin abrir que de lo contrario si nosotros lo metemos al horno y abiertos se seca la trucha que vamos a cerrarlo en este modo vamos a condimentar bien por encima y ya que esta trucha va a ir al horno le vamos a hacer tres cortes hitos en la superficie en este modo una vez que hemos condimentado bien las truchas lo vamos a cubrir con papel aluminio esto es para que se concentre bien el sabor de los condimentos y lo vamos a dejar por media hora ya sea en el refrigerador o en un lugar fresco y bueno ahora vamos a hacer coser las papas con su cascarita y como pueden ver el arroz graneadito ya está cociendo para acompañar nuestra trucha una vez que ha pasado media hora vamos a sacar el papel aluminio y en una fuente vamos a comenzar a enharinar vamos a añadir harina y en una fuente de horno vamos a ir poniendo la trucha ya enharinada y a esta trucha que vamos a poner en el horno le vamos a añadir un chorrito de aceite bueno ahora vamos a meter en horno caliente a 190 centígrados de 20 a 25 minutos y a estas truchas que las vamos a freír vamos a poner bastante harina una vez que hemos enharinado bien nuestras truchas ahora las vamos a llevar a freír y en la sartén vamos a añadir el aceite hacemos las pruebas y el aceite está listo para freír con un poquito de masa una vez que la trucha ya está frita lo vamos a sacar y vamos a ir apoyar encima de papel absorbente esto es para quitar el aceite en exceso y en este modo vamos a freír toda la trucha y en otra sartén con aceite limpio vamos a freír las papas yo ya las he pelado y las he cortado y le vamos a ir añadiendo un poquito de sal en la superficie como pueden ver la trucha al horno ya está lista también quería decirles que cuando ustedes preparan cualquier pescado al horno para asegurarse que el pescado ya esté cocido el ojo tiene que estar totalmente blanco en este modo el pescado ya estará listo ponemos en una fuente bueno amigas y amigos como pueden ver yo ya hice una porción de arroz grañado y también ya he servido la trucha frita y aquí vamos a servir las papas que hemos frito y aquí vamos a servir la ensaladita de cebolla y tomate que lo he picado la cebolla la juliana tomate lo he picado en cubitos lo he condimentado con sal y aceite y si no desean la salsa también lo pueden acompañar con una chorrellana y por último vamos a poner el limón bueno amigas y amigos como siempre hemos llegado al final de esta receta espero que les haya gustado y también lo preparen para degustar con toda la familia y no se olviden suscribirse a mi canal también me pueden encontrar en facebook en youtube y en instagram siempre como recetas de melito y nos vemos a la próxima chau